La Fiscalía General del Estado, a través de servicios periciales, determinó que el incendio donde muriera un padre, familia y su hija menor de edad fue derivado de un cortocircuito en un aparato de aire. Juan Carlos Rivas Saucedo, coordinador de agentes del Ministerio Público, dio a conocer que se realizó la inspección en el domicilio ubicado en la calle Idelfonso Vázquez que fue consumido por un incendio y donde perdió la vida a una persona de nombre Arturo Martínez, de 28 años, se ha apodado el Trompas y su hija Angélique, de 6 años. Al dar inicio con las investigaciones correspondientes, acude a este lugar un perito químico de esta dependencia de la Fiscalía General del Estado, el cual al realizar el dictamen correspondiente determinó que las causas del incendio fueron por un cortocircuito, motivo por el cual no hay delito que perseguir. En este evento, lamentablemente, dos personas pierden la vida, lo cual fue por inhalar el monóxido de carbono. Los cuerpos ya fueron entregados a los familiares desde el día de ayer y la carpeta de investigación, al no acreditarse en ningún delito, en un momento se archivará. ¿Cortocircuito en qué? ¿Un aparato? Así es, sí.